El gran momento va a ser el Renacimiento. El Renacimiento es el gran momento del monumento ecuestre, porque a lo largo de la historia del arte se van a tomar como modelo los principales monumentos ecuestres del Renacimiento. En el caso de Leonardo, ustedes recuerdan las vidas de Vasari, Giorgio Vasari, la vida de los más ilustres arquitectos, escultores y pintores de Renacimiento, está la controversia o el parangone, se dice, discusión entre pintores y escultores. Los escultores le dicen a los pintores, especialmente Miguel Ángel, que es mucho más difícil hacer escultura que pintura y que muchos pintores no pudieron llevar adelante esculturas. Y el mejor ejemplo que podemos traer a luz es de tal vez el pintor más célebre de la historia de Occidente, que es Leonardo. Leonardo hizo estudios por encargo de hacer un monumento ecuestre a un noble de su época. Hay muchos estudios de Leonardo, croquis, dibujos, especialmente este monumento ecuestre a Tribulcio, pero nunca se llevó adelante. Lo que sí es cierto, y que hace pocas semanas estuvo presente en Argentina, un estudio que se llevó adelante a posteriori en base a los croquis de Leonardo, que es una figura ecuestre que el Museo de Hungría nos prestó a nosotros y que estuvo presente por gestión de un famoso curador nuestro que es Ángel Navarro, estuvo presente en el Museo Nacional de Bellas Artes. Ustedes lo habrán visto seguramente porque no se habrán perdido esta muestra. De manera tal que cuando se promocionaba esta exposición, que había obras de Leonardo, se refería a este estudio específico. Para muchos es un estudio donde la anatomía del caballo no era demasiado afortunada, que ustedes lo pudieron apreciar observando la pieza en sí misma. Pero bueno, es el antecedente. El mismo Leonardo participó, por lo menos en la etapa proyectual, del monumento ecuestre. Los dos monumentos ecuestres más significativos que tenemos en el Renacimiento y que van a ser los dos grandes modelos para la historia de Occidente son el Gatamelata de Donatello y el Collioni de Verrocchio. Con respecto al Gatamelata tenemos esta actitud del caballo y del homenajeado que nos recuerda mucho a la figura de Marco Aurelio. La parcimonia con que avanza el caballo, la seguridad y el equilibrio que demuestra el jinete, nos habla de un personaje seguro de su poder. ¿No es cierto? Es más, se podría hacer una interpretación también de cuando el jinete aparece con el rostro descubierto, sin casco, sin protección, ¿no? Como que ya el triunfo está consolidado y el homenajeado más que héroe militar, o mejor dicho, además de héroe militar, se ha transformado en un estadista que ya no necesita el miedo de las armas, sino que ya se puede también dar otro lujo, que es desfilar descubierto frente, posiblemente, al enemigo ya vencido y ya convenido como pueblo sometido. Entonces encontramos al Gatamelata como un personaje importante que a Donatello le representó una gran dificultad, porque realizar una escultura ecuestre, creo que no lo mencionamos específicamente, presenta una gran dificultad técnica desde el punto de vista de la fundición Eyer en bronce, ¿no? Porque tenemos que hacer una pieza de gran tamaño, o si es una pieza que es menos frecuente por el volumen que se haga a talla directa en piedra, presenta un grave problema desde el punto de vista de la ingeniería, de que se mantenga en pie. Por eso las figuras secuestres se trabajan en bronce, por lo general, ¿no es cierto? Porque representa un desafío para las leyes de la gravedad, las leyes físicas, y además implica realizar una escultura, al ser de gran tamaño, necesita un taller de cierta escala, y llevar a la fundición, en una fundición que también tenga cierta escala, de manera tal que nos muestra una habilidad tecnológica y también una infraestructura industrial o económica importante para llevar adelante una figura ecuestre, para tener en cuenta esta cuestión. Bueno, el Gatamelata de Donatello, y la otra figura, bueno, que acá lo vemos en más detalle, ¿no? En donde tanto el homenajeado como el caballo, como les decíamos antes, hay una actitud de equilibrio, de seguridad, como que ya no hay que meter miedo frente al enemigo porque el triunfo ya estaba consolidado, y lo podemos poner en fuerte contraste con otro monumento ecuestre de la misma época, algunos años posterior, que es el Coleoni, de Verocchio, ¿no? Donde acá vemos un fuerte contraste, acá parece todo en tensión, no en equilibrio, sino estamos todos en tensión, tensos, listos, preparados, listos para el combate. Entonces, acá tenemos dos fuertes contrastes entre una figura y otra. En el Coleoni encontramos el jinete y el caballo en una actitud de tensión, listos para el ataque, si bien es un monumento que se inauguró algunos años después de la muerte del Coleoni, ustedes saben que en el Renacimiento era frecuente que, bueno, Italia estaba fragmentada en un sinnúmero de estados bajo distintos tipos de gobierno que luchaban entre sí. Entonces, estaba, era frecuente que la aristocracia, la nobleza, los reyes, el papa, contrate ejércitos, ejércitos contratados, ¿no? Entonces, aparecen estos personajes que también nos muestran los resultados que le presentó a sus jefes, que a veces eran efímeros, estaban al servicio de uno o de otro. Entonces, nos mostraban sus triunfos. En este caso, más que el triunfo, nos está mostrando una actitud previa al combate, como de estar preparado, de estar listo para enfrentar al enemigo. Es la gran diferencia entre el Gattamelata y el Coleoni, ¿no? Si lo analizamos en detalle, vemos una expresión muy diferente. Esto sí nos permite analizar, cuando analizamos un monumento ecuestre, cuál es la actitud tanto de la figura humana como del caballo para hacer otras reflexiones que tengan que ver con el espíritu de una época, con el hecho que se conmemora en sí mismo, ¿no? Pero sí nos da mucha señal. Entonces, el contraste entre el Coleoni y el Gattamelata en el Renacimiento que van a servir de modelo para lo que venga después. Después del Renacimiento vamos a encontrar diversas experiencias con el monumento ecuestre. Lo que cambia, ustedes saben porque han estudiado Historia del Arte Universal, que el principal cambio va a ser la expresión, el movimiento y el dramatismo que va a tener el caballo. Por citar unos pocos ejemplos en este breve recorrido, acá mostramos la estatua ecuestre del emperador Constantino que está en la escala reya en el Vaticano, en Roma, ¿no? Entonces vamos a encontrar esta visión teatral que tiene la escultura barroca, donde el movimiento se genera a través de las diagonales pero también a través del textil. Recordemos que se ha definido el arte del barroco como un arte teatral en sí mismo por excelencia. Entonces el cortinado siempre acompaña o suele acompañar a la figura humana y a la escultura ecuestre también, lo que da dinamismo, movimiento y nos habla de una teatralidad. Entonces la figura del emperador Constantino, dinamismo, expresión, el caballo ya va a estar encabritado a partir del barroco, ¿no? No vamos a ver un caballo que esté en sus cabales o bajo control, sino que ya empieza a aparecer el caballo con una actitud de expresión, dramatismo, que va a acompañar el lenguaje del cuerpo del homenajeado. En este caso el emperador Constantino que decretó el edicto de tolerancia y luego va a promover el cristianismo en un imperio romano que durante siglos lo había perseguido. Entonces por eso está en un lugar de privilegio en la principal sede de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Bueno, Bernini también por supuesto que desarrolló toda su carrera en Roma, casi toda, también hizo su experiencia en Francia de manera tal que va a haber un monumento ecuestre que tuvo una recepción muy cuestionada en Francia, el monumento a Luis XIV así como sus proyectos arquitectónicos también fueron muy cuestionados por ejemplo para el Louvre, ustedes que estudian curaduría, fue cuestionado su lenguaje barroco italiano, tal vez más expresivo y dramático que el barroco como se ha dado en Francia y el monumento ecuestre a Luis XIV tampoco tuvo la buena aceptación de la corte en su momento. Pero también encontramos las mismas características que vemos en el monumento a Constantino, diagonal, caballo encabritado, textil, el movimiento dado por el textil, el movimiento dado por las crines, el movimiento dado por el cabello de la figura humana. Esto en cuanto al barroco. Finalmente tenemos que apurar este paneo que estamos haciendo muy superficial sobre el caballo en la historia del arte, la figura ecuestre, el monumento ecuestre en la historia del arte. En el neoclasicismo es un momento también importante donde van a proliferar los monumentos secuestres. Más que nada porque el neoclasicismo tiene una visión heroica de la guerra, no dramática. No vamos a ver las consecuencias negativas de la guerra como lo podemos ver en el romanticismo. Vamos a ver la etapa previa a la guerra, antes de ir a la guerra que todos estamos contentos y vamos exultantes. Entonces vamos a encontrar el monumento ecuestre en una actitud heroica. En este caso les quise poner como un ejemplo de manual el monumento a Pedro el Grande que también vemos esta actitud muchas veces aparece inexpresión en el rostro del homenajeado acorde con la belleza idealizada de la cultura clásica. En el neoclasicismo aparece también muy trabajado también o muy estudiado la cuestión del pedestal. Acá excepcionalmente se tomó una roca una roca que tiene también su historia en sí misma. Pero lo que quiero sintetizarles cuando se presenta el monumento ecuestre en el neoclasicismo la visión heroica la visión heroica de la guerra y del homenajeado. Bueno, a lo largo del siglo XIX especialmente hacia fines del siglo XIX se presentó la fotografía y el cine donde recuerden ustedes es que una famosa experiencia vinculada a los orígenes del cine cuando se empezó a estudiar el movimiento del caballo y ahí se descubre que en su traslado de un punto a otro el caballo en algún momento tiene las cuatro patas suspendidas. Entonces aparece una nueva visión del caballo de cómo estudiar el movimiento del caballo que en el caso de Degas a fin del siglo XIX ya en algunos casos va a presentar el caballo sobre una columna ¿no? una columna de bronce para mostrarnos que en algún momento de un traslado de un punto a otro el caballo tiene las patas suspendidas. Entonces empieza gracias a la fotografía gracias a la fotografía en movimiento aprendemos que el caballo tiene tiene un movimiento que el ojo no podía captar con todo el lujo de detalle sin el auxilio de la fotografía o del cine. Y entonces aparte de ahí tenemos otra visión del caballo yo para cerrar este breve recorrido del caballo en la historia universal que hemos recorrido en pocos minutos para que ustedes después profundicen porque hay mucha bibliografía con respecto al caballo no específica como les dije en la historia de la escultura argentina pero sí universal quería señalar que una etapa importante del caballo los va a dar el monumentalismo autoritario del siglo XX entonces vamos a encontrar grandes escultores que participaron de monumentos que exaltaban justamente el totalitarismo o enfatizaban el poder del Estado en la primera mitad del siglo XX vamos a encontrar las experiencias de escultores alemanes escultores italianos escultores incluso en España donde aparece el caballo con esta visión del poder el poder el poder del Estado el poder del estadista ¿no? entonces Thorac y y tenemos acá Brecker también trabajaron en el caballo donde vamos a ver ya la escala colosal que se dio con frecuencia en los en el monumentalismo autoritario de los sistemas totalitarios europeos donde el caballo va a adquirir una escala colosal ¿no? y que en nuestro caso también tuvimos nuestras experiencias ¿no? por ejemplo los trabajos que llevó adelante Alfredo Bigatti y José Fioravanti para el monumento a la bandera también vamos a ver el estudio del caballo de escala colosal ¿no? acompañando esta tendencia que va a ser propia de los años 30 y 40 ¿no? en Europa que nosotros tenemos el mejor ejemplo del monumento a la bandera en la versión de las esculturas de caballos de Alfredo Bigatti y José Fioravanti y para cerrar luego de la hecatombe de la segunda guerra mundial vamos a encontrar incluso autores donde parecieran ironizar o ser sarcásticos con con estos monumentos secuestres que a lo largo de la historia del arte exaltaban el valor en la guerra tenían esa visión heroica del combate entonces acá tenemos a Marino Marini que pareciera mostrarnos o ironizar o ser sarcástico con esta tipología tradicional de la historia del arte que fue la del monumento ecuestre ¿no? con esto quería cerrar para señalar que justamente en el siglo XX de la mano de las vanguardias pero también de ese espíritu crítico que se sucede luego de las dos guerras mundiales donde vemos el caballo en un sentido crítico ¿no? el monumento ecuestre en un sentido crítico el Guernica también fue un referente en cuanto al tratamiento del caballo esta denuncia del drama de la guerra del drama de de los bombardeos a las poblaciones civiles vamos a encontrar que el modelo del caballo del Guernica de Picasso también va a estar presente en monumentos secuestres de la segunda y fin del siglo XX ¿no? con esta visión enloquecida del caballo o sea es otra visión más vinculada a estética de nuestra época con esta visión